Bueno, la idea es hacer una charla junto con el INTA, con las trabajadoras sociales de los barrios, en función de poder otorgarle otro tipo de herramientas a las familias para que en cada casa puedan hacer su huerta y bueno, después que eso se vaya multiplicando y tengan un recurso más para el día a día. Bueno Andrea, en tu caso, ¿qué función cumplís? Sí, la idea es fortalecer, digamos, aportar a la familia, a la economía familiar con el armado de la huerta, junto con Paula del INTA, trabajar en conjunto en cada huerta particular y bueno, ese sería en principio el objetivo, digamos, aportar a la situación económica. La capacitación que se está dando parece ser que tiene sus buenos resultados por la gente que ya se ha sumado. Sí, sí, venimos hace dos años trabajando en conjunto y la verdad tenemos buena convocatoria, hemos trabajado también en las huertas articulares de cada familia, ahí convocamos a la gente y se hace un taller, digamos, presencial trabajando ahí mismo, digamos, en la huerta y capacitado. Generala Forestal Paula Ferrero, bueno, conceptos de lo que va a ser esta jornada de capacitación. Bueno, como bien decía Andrea, venimos ya trabajando desde hace dos años, yendo a las casas de las familias para hacer una huerta, para hacer el seguimiento de la huerta. En este caso, invitamos a las familias al SIC, a todos los interesados, para compartir este nuevo espacio de capacitación, donde los conceptos, bueno, tienen que ver con lo que es la huerta primavera estival, que es la huerta más productiva, y vamos a abordar cuestiones básicas del manejo, de la semilla que van a recibir, de cómo sembrar esa semilla, cómo preparar el terreno, también algunas nociones de lo que es manejo integrado de plagas, que es un tema de mucha consulta, y bueno, siempre este espacio, ¿no?, de intercambio y de ida y vuelta, digamos. No es una clase magistral, sino, bueno, también recabar las experiencias de los que asisten para tener este espacio de intercambio. Bueno, ¿qué otra cosa se le puede agregar a esta jornada presencial? Bueno, la verdad que mucha expectativa, justamente, es la primera reunión presencial después de casi dos años, así que, bueno, con mucha expectativa, la gente se ha acercado, es un día hermoso, y bueno, es un día hermoso también para arrancar la huerta, así que después de esta charla, los vamos a invitar a que empiecen a preparar su huerta, para tener una buena cosecha este año. ¿Se pudo observar la entrega de kit? Contanos, ¿qué tipo de semilla? Los kits que vamos a entregar hoy son kits urbanas, tiene semillas, hay una semilla como, por ejemplo, acelga, lechuga, rúcula, rabanito, que se pueden sembrar ya en este momento, y otras que, con cuidado, lo que es tomate, pimiento y zapallito, bueno, todavía hay que resguardarlos de las heladas, lo ideal sería hacer plantines, lo que es tomate y un pimiento, y lo que es zapallito es ya sembrarlo directamente en el mes de octubre. Ingeniera, como en alguna oportunidad se ha charlado un año niña, donde las lluvias no van a ser abundantes, ¿algunas recomendaciones a tener en cuenta en lo que tiene que ver con riego? Bueno, justamente lo que vamos a hacer mucho en esta charla en Capié, una buena preparación del suelo, y una buena cobertura, es decir, no dejar el suelo desnudo cuando hacemos una siembra, son conceptos básicos para evitar perder. El agua ya la tenemos en el suelo, es un suelo que está a capacidad de campo. Entonces, ¿cómo hacer para no perder, para usar más eficiente el agua? Vamos a hablar con cobertura y con una buena preparación. Si nosotros mantenemos la fertilidad del suelo, va a ser mucho más difícil perder esa agua que ya tenemos acumulada. Gracias. Gracias.